Se va yendo la tarde lentamente y le va dando paso a lo que será una nueva noche este lunes 18 de diciembre de 2023 en el tercer día de las novenas de Aquinaldo. Ayer se cumplió, se celebró los 50 años de la estrella de Siloé y en el día de ayer se estuvo haciendo el mural de la antigua estrella de Cinco Puntas que fue instalada el 17 de diciembre de 1973 a las 6 y 5 de la tarde allá en el sector Guayas o Guayabales, hoy conocido como el sector La Estrella. Así se va yendo la tarde definitivamente y le va dando paso a lo que será esta nueva noche de hoy lunes 18 de diciembre de 2023 con una temperatura de 25 grados centígrados, con algo de viento y amenaza de lluvia para las próximas horas. Estamos en el sendero del Caño Bralejo, al fondo la estrella de Siloé, la cual cumplió ayer 50 años de existencia y seguimos mostrando la tarde que se va y la noche que va llegando. Más luces artificiales van copando lo que deja la luz natural y la estrella de Siloé iluminando imponentemente para muchas partes de la ciudad, desde el sector La Estrella del barrio Siloé, el pesebre natural de Los Caleños. Reiteramos que tenemos 25 grados de temperatura hoy lunes 18 de diciembre de 2003. Queremos desearles feliz Navidad y próspero año nuevo a todas, todas y todes, a los siloéueños, a los habitantes de la Comuna 20, los que están acá y los que están por fuera de la ciudad o por fuera del país. En esta nueva noche de este 18 de diciembre, por acá por el embalse del río Caño Bralejo, hoy es, repetimos, lunes, inicio de semana, de una semana que nos va a llevar a la Navidad, la noche de Navidad y la noche buena acá en la Comuna 20, en la ciudad de Cali. Y nosotros continuamos con el informe de cómo está la tarde que se va y la noche que va llegando acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barrio de Siloé, hoy lunes 18 de diciembre de 2023. Siloé de Siloé de YouTube, Siloé de Siloé de Facebook, repetimos, estamos desde el sendero del Caño Bralejo, aquí en el embalse de Guillermo, el mismo nombre del río, con la tarde que se va yendo, el sol ya se va ocultando y va quedando la estela de lo que fuera tarde para darle paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Seguimos pues con este bosque, con esta hermosura, vamos a voltear la cámara para mostrarles más de frente la estrella de Siloé, vamos a caminar un poco hacia el fondo para mostrarles a ustedes más de cerca la organización Venezuela y parte del barrio Siloé de Lleras y de Tierra Blanca, este lunes 18 de diciembre de 2013. Bueno, vamos a coger la moto para irnos hacia la Universidad Libre y hacer otro video con algunas luces por el barrio Belén, por el barrio Siloé, llegando a la horqueta del barrio Siloé. Bueno, que pasen buena noche, nos vemos entonces mañana con más videos, pero en caso de que yo ahí se preste el boleto de arreglo, le voy a un informe especial para todos ustedes, rumbo de Lleras a Belén, para hacer algunos logradores.